Sobre el tapete Sino también como persona Se supone que la persona con la que vos A la que vos has elegido como tu compañera de vida Tiene que ser esa persona que le brinde Que aporte cosas positivas A tu ser No solo a la relación como tal No solo a la unidad, a la pareja, al matrimonio Sino a vos como persona Vos para desarrollarte como persona Vos para desenvolverte profesionalmente O en cualquier otro ámbito Entonces los cambios deberían ser positivos Pero cuesta Para mi lo ideal es la base Es la comunicación Y sobre todo Saber comunicarse Porque a veces Mierda, colega, dejaste todo reado Eso no es comunicación No, por favor Eso es grito Y siempre tomar en cuenta Que la primera cosa Que moleste Decirlo Y decirlo de buena manera ¿Sabes qué, mi amor? No me gusta que Dejes tu ropa tirada En el cuarto Porfa, hay una canasta Póngalo Listo A la primera, ¿me entendés? Para que ya Vaya sabiendo que Él desde la primera No te gustó Y no te vaya molestando Y aguantándote Aguantándote De que Ay, dejó la ropa Y va sumando Y va sumando Yo lo recojo mañana Y porque ya A los diez días O al mes Ya te cansás De ver la ropa tirada ¿Saben qué? Entonces siempre Desde el principio De buena manera, ¿me entendés? Para que haya siempre Una buena comunicación Si uno la escogió Para que sea Efectivamente la madre De los hijos Que uno va a traer al mundo O viceversa El padre de los hijos Uno en ese sentido Tiene que ver Pucha ¿Cómo voy a ser feliz Esta persona Para que sea La mejor madre O el mejor padre? Cuando yo me casé Cambiaron muchas cosas En especial A mí no me gusta El desorden Y ese siempre Es el tema de discusión Hasta ahora Con mi pareja Son A ver, van desde cosas Bien simples Como eso de la toalla Hasta Cosas más complicadas Como el tema De la economía De la familia ¿Cómo armás? ¿Cómo te proyectás? ¿Para qué? Ya deje de ser Tu dinero Su dinero Y que sea el dinero En común Y no sentir De que alguien Se está aprovechando De tu trabajo O que vos Se estás aprovechando Del trabajo Del otro Yo creo que Esa es una de las cosas Igual Bien complicadas Que existe Dentro de una relación De pareja Dentro de un matrimonio Claro Hay la regla de oro Que se aplica Pero totalmente Al matrimonio Que es preguntarse ¿Cómo me gustaría A mí que me traten? Si yo pienso eso Y digo A ver, ¿cómo Me gustaría a mí Que me traten? Con respeto Que me cuiden El sueño Que de vez en cuando Me preparen algo De comer O cosas así Y yo hago eso Con la otra persona Lo más seguro Es que la otra persona También se va a empezar A hacer lo mismo Que tampoco Como nosotros Mi hermano No hay mucho En este planeta Te digo Más vale que sea Si, más vale Bien De eso Pero bueno El tema de la economía Es un poco más complejo Porque bueno Vos ganas tu sueldo Yo gano mi sueldo Y ahora ¿Cómo hacemos? Para dividirlo O para juntarlo O qué Eso es simplemente Con la comunicación El trato que se tiene Con cada relación Pues obviamente Cada relación Es diferente ¿No? Entonces Yo me sentaría Y diría Bueno El 50% De mi sueldo Lo ponemos en una cuenta El 50% De tu sueldo Lo ponemos en otra cuenta Y el resto Gastatelo en mí Y el resto Me lo compró algo Y yo te compro algo Y esta es mi lista De cosas que quiero Algo más o menos Así No sé O sea De la realidad A lo que todos Estamos hablando Sabemos que no pasa eso Sabemos que es una realidad Que no funciona De esa manera Sabemos que es el hombre Y la mujer que trabaja Pero es la mujer Que se gasta su sueldo En ella Y el hombre Su 50% De su sueldo También se lo gasta En ella Yo pienso mucho No porque pida ella O sea No porque ella pida Si no por lo general Yo La amistad que tengo Y por lo que conozco La mayoría que tiene La posibilidad de regalar Le regala Y le da la tarjeta Y plata Y la lleva de viaje Y todo Que bendición Si eso Ajá Porque eso es una bendición Porque hay muchas mujeres Que las que no están No porque la mujer Le esté pidiendo Yo conozco que Mujeres que piden A esas no le dan nada Oye No Y hay mujeres Que tienen la bendición También de tener A esa pareja Que puede sustentar A la familia Económicamente Y que ni siquiera Necesita ya De su trabajo Y que lo hace Por satisfacción personal Nada más Pero hay otras mujeres Que se contenta ella Que se sienta útil En la familia Nada más Su sueldo es para ella Y que ella vale Dentro de la sociedad Pero hay otros casos De otras pobres mujeres Que lastimosamente Nunca llegan a saber Cuánto gana realmente Su marido Y definitivamente Con el poco sueldo Que ellas tienen Tienen que estirar Y mantener Y todo O sea Hay casos y casos Lo bueno es que si uno Habla y habla Y habla con las horas O con el tiempo Puede ser Que uno Se llegue a acuerdos Por lo menos Así lo hacían antes Que al final Termina siendo Nomás bueno Ejemplo Los abuelos de uno O los padres Ese demonito Y lograban Así sea Callándose O estando una semana Sin hablarse O hablando Y peleando Y peleando Hasta que llegaban A puntos de encuentro Pues no Sin lugar a duda Que la comunicación Así sea ahorita O de aquí a un mes Se puede llegar A regalar Se puede Es válido ¿No es cierto? Hasta que llegamos A nuestro sector Sobre el tapete